Cristian Serrano, comerciante y ganadero de Barranca Bermeja, propietario de la Rosera Villacruz, se fue secuestrado. Sobre este secuestro se ha pronunciado el propio presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafori. Es una persona que salió al parecer en el carro, o se le llegaron en el carro de su propiedad, y muy seguramente todavía puede estar en la zona de Río León, en el sur del Cesar, en la zona de Caña, y no lo han introducido todavía en la zona del Caratón. Este secuestro se adjudica a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La noticia de este secuestro se dio a conocer al mediodía del jueves, generando consternación entre los habitantes de Barranca Bermeja. Que es justamente personas armadas que dicen ser el Ejército de Liberación Nacional. Inmediatamente doy comunicación a los gaurios, tanto el Ejército como la policía, que actuaron con inmediata reacción. Y sabemos de lo que finalmente tienen que determinar quién es realmente el autor de este plan. La Fori confirmó el secuestro y expresó su profunda preocupación ante estos y otros incidentes recientes. En respuesta, la Fori anunció que propondrá al Congreso Ganadero una revisión sobre su permanencia en la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. Yo en el Congreso Ganadero, yo tendré que evaluar en el Congreso Ganadero la situación, pero por supuesto, éticamente es muy difícil estar sentado con un autor que continúe secuestrando ganaderos. Este secuestro es otro trágico recordatorio de la situación de desiguridad que enfrentan los empresarios y comerciantes en varias regiones del país. Gracias por ver el video.